El Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación dispusieron ampliar hasta el 30 de abril el cierre y suspensión de actividades en todos los parques nacionales y áreas silvestres protegidas con espacios de uso público con el objetivo de mitigar la propagación del coronavirus COVID-19 y proteger a la ciudadanía. Al dar la información, la viceministra de Recursos Naturales, Pamela Castillo, recordó que el 20 de marzo anterior se informó sobre el cierre de estos centros turísticos hasta el 13 de abril, sujeto a reconsideración y disposiciones del Ministerio de Salud. Dijo que el cierre se mantendrá vigente debido a la ampliación por parte de las autoridades de evitar aglomeraciones de personas. Mientras el MINADE no disponga de alguna instrucción en contrario, las áreas silvestres protegidas se mantendrán cerradas para la prestación de servicios ecoturísticos. Es una medida que mantendrán el tiempo que sea necesario, tomando como prioridad la salud de toda la ciudadanía. Finalmente, se reitera que en la actualidad no está operando el sistema de reservaciones en línea ni la plataforma de venta de entradas para los parques nacionales en los que se brindan las citadas opciones.